La política, siempre la política, y hoy más que nunca. El reciente episodio del posible choque de trenes entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional, aparentemente, al menos por ahora, lo resolvió la política. Y este es un dato muy importante de la actualidad venezolana. Me interesa hablar acerca del tema de la política como elemento fundamental hoy en día en el país, para entrar a resolver problemas fundamentalmente críticos como la economía, la seguridad, etc. Quiero analizarlo con un periodista muy destacado. Lamentablemente, durante la campaña electoral, no lo pude entrevistar. Y realmente tuve un vacío, por su ausencia. Pero él estaba con quebrantos de salud que le impedían participar en este programa. Ahora lo traigo. Se trata de Eleazar Díaz Arangel, director del diario Última Noticia. Brillante columnista y analista de temas muy variados, incluso el tema deportivo. Bienvenido, Eleazar. Bien, gracias por tu invitación. Bueno, precisamente, yo quería iniciar esta entrevista haciendo una especie de recuento sucinto de la campaña electoral. Pero es tan rápido el desarrollo de la política en Venezuela, que se han solicitado acontecimientos de gran importancia. Así es. Como el que señalaba anteriormente. El conflicto Tribunal Supremo-Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo en estos días, donde el centro está en esa conflictividad entre estos dos poderes, creo que no tiene antecedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Porque en situaciones más o menos parecidas, cuando muere Gómez en el 35, en el año 36, durante esos primeros meses hubo conflictos parecidos, insurgencias populares, grandes movilizaciones, mitines, creación de partidos, de sindicatos, etc. Hasta una huelga general que la hubo a mediados del año, en junio. Nunca tuvieron la característica de pugnacidad y de complejidad que tiene ahora. Y si repasamos rápidamente la historia contemporánea, algo parecido se ve en octubre del 45, cuando se instala la nueva Asamblea Nacional, y posteriormente en el año 58, cuando es derrocado a Pérez Jiménez. En fin, que este cuadro de hoy, por situaciones muy particulares, como fue la victoria electoral de la oposición, con un margen tan amplio que ni en el campo de las MUD se esperaba, ha creado un cuadro que era impronosticable y que ha generado estos choques ya entre poderes que creo que van a subsistir con el tiempo. De manera que creo que Venezuela entra en un nuevo perigo en el campo de la política, y con dos fuerzas que se van a medir en un escenario natural para el debate, como es la Asamblea Nacional, y evidentemente en otro escenario de calle. De manera que yo veo la complejidad y la singularidad de los hechos que se están produciendo ahora, frente a todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los años anteriores. Por supuesto, hasta el siglo pasado. Cuando tú hablas del resultado electoral, esa desproporcionada diferencia entre la votación de la MUD y la votación del chavismo, ¿a qué atribuyes tú ese bicho? Yo, inicialmente, durante ese año 14, yo expresé en varias oportunidades en mi columna el inevitable efecto que tendrían las colas, la escasez, los altos precios en todo el país. Después, revisé un poco esa situación cuando hubo un simulacro y participaron más de un millón de gente del PSUV, y pensé que se iba a producir un voto más consciente, no guiado por la necesidad y por la carestía que había en todo ese periodo. Pero hoy no tengo ninguna duda que el factor fundamental fue el descontento de millones de venezolanos en Caracas y en todas las ciudades por las colas, desabastecimiento, la escasez, los precios tan altos, sin que el gobierno tuviese capacidad de frenarlo o de atenuarlo. Entonces, yo creo que ahí estuvo la primera causa de estos tan desproporcionados resultados. ¿Tú no crees que el chavismo magnificó el concepto de maquinaria? Y eso incluso impidió ver con claridad que la tendencia del electorado se iba a inclinar por el problema social y económico. Sí, eso parece muy acertado, por cuanto en varias oportunidades muchos de los más altos dirigentes del PSUV y general del pueblo patriótico sostenían o hablaban del enorme poder organizativo que tenían ellos para enfrentar estas elecciones. Y incluso creo que fue el propio Diosdado que comentaba cómo era ese control que tenían las organizaciones de base de ellos para las elecciones que le garantizaban una altísima votación, cuando incluso era el momento en que ya muchos partidarios del chavismo comenzaban a dudar de la victoria, aunque nunca en la proporción en que se produjo. Es decir, cuando ya se hablaba de que podía ganar uno u otro dentro del chavismo de su más alta dirección había la concepción, el criterio de que la estructura organizativa que ellos habían montado, que no se parecía en absoluto a la de la MUD, le garantizaba la victoria. Yo creo que he atinado a hacer esa observación. El factor sorpresa que se da en ese resultado electoral y que ahora se repite con motivo del enfrentamiento de dos poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Yo creo que en el clima de la polarización, en ese ambiente de crispación que existe permanentemente y que quizá no llega en profundidad a lo que mucha gente piensa, ¿no? Se da esta circunstancia de que cuando se pensaba que iba a llegar la sangre al río se produce una salida en el marco absolutamente democrático, constitucional, ¿no? Que ha sorprendido a mucha gente, incluso a observadores extranjeros. Sí, porque desde el anuncio de lo que pasará o que iba a pasar el 5 de enero cuando se instalaba la asamblea, que había la mayor variedad de rumores sobre la casi inevitable confrontación que se produciría tanto en la asamblea como en la calle, eso subsistió durante días de los choques, que a pesar de que cuando se instalaba la asamblea la calle estuvo tranquila, aunque la confrontación fue más bien un debate, ¿no? Y que fue más tranquilo porque la mayoría no se atrevió a juramentar a los diputados electos cuestionados por el Tribunal Supremo, por su sala electoral. Pero al día siguiente si lo hace, entonces reaparece la conflictividad con más fuerza en el seno de la asamblea y de los partidos. Sin embargo, todavía la calle, a pesar de que eran evidentes las dos posiciones, nunca hubo conatos de violencia, que se sepa, pues, por lo menos en toda el área metropolitana de Caracas, ¿no? Bueno, entonces, como los acontecimientos se desarrollan tan vertiginosas, y yo diría hasta diabólicamente, en esos días, bueno, viene la decisión de la sala electoral 30 de diciembre, donde suspende, o bueno, le quita la, prohíbe la juramentación de los tres diputados de la MUD por el Estado Amazonas, por supuestos ilícitos electorales, particularmente en la compra y venta de votos, de acuerdo a como se ha venido demostrando en, recientemente en televisión, en algunos videos o algunos audios, ¿no? Entonces, todo esto creó una situación que parecía inevitable, una confrontación, este, de desarrollo no imaginable. Y es cuando la, la, en la MUD se evidencian dos tendencias sobre cómo enfrentar la decisión del desacato. Eh, la, la, la decisión de la sala electoral fue confirmada posteriormente y se, se declaró que incurrió en desacato la, la, la Asamblea Nacional si, este, no revocaba o, o, o suspendía los juramentos de los tres diputados. Entonces, cuando en la MUD suspenden una sesión, y eso lo trató el periodismo muy superficialmente, casi como críticas y teniendo la mayoría como que, y la verdad es que era una situación interna muy aguda, donde habían, como se dice tradicionalmente, halcones y palomas, frente a, a qué hacer frente a la última sentencia de la, de la sala electoral. Y entonces ahí comenzaron a, a surgir las luces y la mayoría se inclina por buscarle una salida a, a la crisis que se estaba confrontando. Y eso ocurría, el miércoles creo que fue, cuando hay un acercamiento de, el, el presidente de, de la Asamblea, Ramos Alu con, con Aristóbulo, la propia Cilia Flores, este, en conversaciones con Zambrano, etcétera. Y ahí se ve que ya hay un intento de encontrar una salida a través de las conversaciones políticas, y que fue lo que se produjo, este, y al día siguiente. Entonces, como tú decías al comienzo, ahí se impuso la política. Es decir, la, la conversación, las negociaciones, y aunque el término no gusta mucho, eh, fueron decisivas para lograr un clima de tregua o de, por lo menos de, un mínimo de tranquilidad para el desarrollo de los acontecimientos posteriores, entre los cuales estaba la presentación de desmoronar y cuenta del, del presidente. ¿Tú crees que puede percibir, eh, o puede persistir ese clima, o ese relevante expresión del momento, de la circunstancia? O quizá, la clase política quede complacida con ese hecho, y le dé un impulso posterior. Yo creo que, que eso no puede ser algo circunstancial. Es decir, no puede ser que miremos la, la asamblea en el futuro, este, como una, eh, inevitable, eh, choque o confrontación con el Tribunal Supremo o con el Poder Ejecutivo. Yo pienso que, independientemente de que habrá momentos de mayor tensión y de crispación, eh, va a predominar en, en el momento que se considere oportuno la conversación, el diálogo. Eh, no para la conciliación, ni mucho menos, sino para buscar salida a crisis circunstanciales que se van a presentar en esas relaciones. De manera que yo creo que ese va a ser un, tanto, que de la misma manera como va a ser permanente la confrontación, igualmente va a ser un factor permanente, la de la búsqueda de soluciones, digamos, pacíficas o políticas. En la sala vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos un poco acerca de si las dos fuerzas fundamentales que convirtieron electoralmente el 6 de diciembre, eh, están, eh, cumpliendo su cometido posteriormente. En esta no es la situación que se agrega en el país, están a la altura de las circunstancias o por el contrario no lo están. Lo vamos a hablar al regreso de la pausa.